Damas y caballeros, creo que todos aquí sabemos que hay un topo dentro de la CIA, es algo que hemos venido hablando durante un tiempo, en realidad es la trama principal de Call of Duty Black Ops 6 y de Warzone en estos momentos, así que es un tema que no se nos escapa para nada. La verdad es que ya hemos dedicado videos al respecto de este tema del topo en Black Ops 6 e incluso dediqué un video entero a hablar sobre por qué ciertos personajes como Jason Hudson no podrían ser el topo de la CIA, pero a la luz de los hechos, no tenemos certezas realmente sobre quién puede ser, lo que sí tenemos es una lista muy interesante de personajes que tranquilamente pueden ser el topo, evidentemente hay unos que tienen más papeletas que otros para hacerlo y otros que no, por eso en este video vamos a recapitular todos los posibles topos en esta trama y vamos a descartarlos uno por uno, tratando de averiguar quién puede ser ese dichoso topo, antes de empezar por favor déjenme abajo en los comentarios para ustedes quién tiene más posibilidad de ser el topo y sin más dilación comencemos con nuestra investigación. Empezamos con una simple, el bueno de Mark McKnight, sé que a muchos ni siquiera les sonará pero estoy seguro que sí recuerdan esto. Gracias por la cerveza McKnight. Sé que es extraño poner a este personaje aquí pero la verdad es que muchos me lo estuvieron spameando y tiene muchísimo sentido la verdad, sea quien sea el topo lógicamente debería estar en conocimiento de la operación falso beneficio que Mason y Woods llevaron a cabo y McKnight es el único personaje de carne y hueso que hemos visto que sabía de esta operación. El bueno de Mark estuvo encargado de darle fuego de apoyo a nuestros protagonistas durante la invasión a Panamá, permitiéndoles asegurar a Noriega. Y entiendo que haya un poco de misticismo siendo un personaje que solo vimos una vez y no volvimos a saber nada, pero las posibilidades de que sea McKnight me parecen mínimas. Él es simplemente un marine, tiene una vida en Panamá que todos vimos con su esposa y con sus hijos, parece ser un hombre muy simple, personalmente no le veo el perfil de un topo. Sé que eso lo hace un candidato ideal para hacerlo pero no creo que haya tenido nada que ver en esta trama decir verdad, así que no, no diría que Mark McKnight podría ser un topo. Madre de Dios, este sí es uno que mucha gente me ha estado señalando como el posible topo, les hablo de Ben. Bienvenido a West Berlin. Tenemos un trabajo que hacer. Entiendo muy bien por qué es que Bell está en esta lista de los posibles topos, tiene todas las papeletas para hacerlo en realidad. Desde su aparición final en Black Ops Cold War no hemos sabido nada más del bueno de Bell, y desde entonces ha habido muchísimo misterio alrededor de su figura. Y claro, si nos vamos al multijugador y nos encontramos con un operador como Stone, pues el misterio se incrementa todavía más. Si lo pensamos bien, tiene muchísimo sentido. O sea, imaginen que Bell, después de ser traicionado por Adler y por algún casual de la vida sobrevive, decide que irá con todo contra el rubio y su equipo. Por eso decidió unirse a Menéndez y causar la muerte de nuestros protagonistas. Y que ahora la CIA esté cazando a Adler. En serio que tiene sentido. Pero amigos, por favor, usemos la cabeza un poquito. Desde el inicio del juego, Hudson dijo que si Bell se salía de control, la directriz era eliminarlo. Y al final, cuando le revelaron a Bell el lavado de cerebro, Adler tuvo que hacer el trabajo. No hay de otra, no hay posibilidades de más. Era un duelo a muerte y está más que claro quién lo ganó. El único al que hemos visto vivo después de eso. Además, hay una complicación adicional que la gente no toma en cuenta. Y es que Bell es un personaje avatar. Simplemente está hecho para que la gente cree un personaje. Nada más. No está hecho para ser sustancial en el desarrollo de este universo. Si en todo caso Bell fuera el topo de la CIA, les pregunto. ¿Sería él? ¿Ella? ¿Elle? ¿Qué demonios sería? No estoy seguro de que Bell tenga un género canónico. Sería demasiado trabajo innecesario para Treyarch ponerse a trabajar en un personaje que, como digo, está muerto. Así que no, amigos. Bell no puede ser el topo de la CIA. Por la misma razón por la que Jason Hudson no podría hacerlo. Porque ambos están muertos. Los siguientes sospechosos vienen en paquete. Les hablo de Park y la Zara. Cómo olvidar a esta guapísima gente inglesa y este genio que, solo con llevar una camiseta puesta, desgarró la tela del espacio y del tiempo conectando más juegos de los que podríamos imaginar en un solo universo. Pero bueno, eso es tema para otro video. Como recordaremos, ellos juegan un papel secundario en Black Ops Cold War, pero se dejan ver y, sobre todo, nos hacen tomar la decisión más dura del juego. Si salvar a Park o salvar a la Zara. Siento que en internet se nos rechaza un poquito a los que elegimos salvar a Park, pero creo que está más que justificado. Saben, la lógica nos dice que una mujer es físicamente más débil que un hombre, y no estoy hablando de machismo, es simple anatomía. Por lo que me costaba más dejar a una mujer a merced de estos tipejos que a la Zara. Así que, sí, lo siento, pero tenía que salvar a la inglesa. Además, miren lo bonito que sonríe, carajo. Es preciosa. El caso aquí es que, claro, sea quien sea el que dejemos, puede ser una captura para el bando de Persus. Para luego terminar siendo utilizado en contra nuestra. Pero, no lo creo a decir verdad. Dudo que sea el que fuese que se quedara, sobreviviera a eso. Posiblemente pudieron haber intentado algo de lavado cerebral, pero no creo que valiera la pena usar ese proceso en alguien que no tiene tanto valor estratégico dentro de la CIA. Como, por ejemplo, si lo tenía Adler cuando Stitch lo capturó. En ese orden de ideas, no creo que ninguno de estos dos sea el top. Vamos con una mucho más que interesante. Y es que, una gran parte del público de este canal cree que Russell Adler será el topo de la CIA. Argumento que se sustenta, básicamente nada. Los que piensan esto, lo hacen porque no confían en el rubio. Simplemente porque acabó con Bell. Y, personalmente, me parece bastante infantil el no entender que esas eran las órdenes que tenía el bueno de Russell. Además, no olviden que tanto Mason como Woods también sabían sobre esto. Así que, bajo esa lógica, tendríamos que desconfiar de ellos también. Y dado que el uno está muerto y el otro está en silla de ruedas, no me generan gran desconfianza. Es absurda la cantidad de argumentos que demuestran que Adler no es el topo. En primera, el tipo es la representación encarnada de los Estados Unidos. Es un cabrón demasiado yankee como para ser un topo. Eso en primer lugar. En segundo lugar, Stitch le lavó el cerebro. Sí, pero la CIA se lo lavó de nuevo. Así que, ¿cómo va a ser el topo si puede ser controlado por la CIA? Es un absurdo. Y la última prueba es que la CIA lo está buscando a la par de Woods. Y como les dije en el video de Hudson, Woods no es ningún tonto. Si Adler fuera el topo, ya lo sabría. Y créanme que la CIA de ruedas no le habría impedido ponerle los huevos de corbata a Adler. Entonces, por más que la gente desconfíe, Adler no puede ser el topo bajo ningún concepto. Mi siguiente candidato es muchísimo más interesante y más sólido. Les hablo del bueno de Persus. Pero no, no les hablo de este Persus ni de este otro Persus. La verdad es que no tengo idea de cuál Persus en específico les estoy hablando. Lo único que sé es que Persus es una gran organización de agentes que, como vimos en Cold War y Warzone, tenían acceso a toda clase de inteligencia. Por ejemplo, las bases de datos de Dragovich sobre agentes durmientes en las filas de los Estados Unidos. Ahora, ¿recuerdan esta escena? Mi vida ya no importa. Haz lo que quieras. Termina lo que empezaste en la Isla Renacimiento. Terminé mi transmisión. Cambié el mundo, Adler. De maneras que ni siquiera imaginas. Stitch no era ningún tonto. No se iba a dejar atrapar por nada. Realmente le creo cuando dice que su plan funcionó. Así que no me sorprendería que parte de su plan fuera a arruinarle la vida a Adler y a los suyos. Está claro que Persus no murió con Stitch. Y con esos agentes durmientes eran al extremo peligrosos. Quizás alguno de esos agentes es el bastardo que le vendió a Menéndez a nuestros protagonistas. Quizás es por alguno de esos agentes que ahora Adler está siendo casado. No lo sé, no lo tengo muy claro. Pero creo que todos estamos olvidando que el legado de Persus aún puede jugar un papel fundamental dentro de la historia de este universo. El siguiente es aún más interesante porque a este sí le podemos poner cara y ojos. Les hablo del director Daniel Livingstone. Así es mi gente, el cabrón que inició todo este revuelo dándonos la orden de capturar a Adler. Yo confío en Adler. Woods también confía en Adler. Puede que Adler no sea trigo limpio del todo, pero es un tipo en el que se puede confiar. Y si el tal Livingstone acusa a Adler de ser un topo, no sé ustedes, pero las alarmas se me prenden de inmediato. El tipo es probablemente el director de la CIA. Tiene el cargo como para tratar de joder a Adler y a nuestros protagonistas. No sabemos por qué demonios querrá hacerlo. Si es un agente durmiente, si trabaja con Menéndez, si Adler se cogió a su mujer. No tengo idea de qué le hizo Adler al cabrón de Livingstone como para que nos dé la orden de casarlo. Lo que sí sé es que es al extremo peligroso. Además, tendría sentido que fuera un aliado de Menéndez. Por eso Woods no ha podido dar con él por sí mismo. Quizás tienen algún material incriminatorio para mostrarle a Marshall y por eso el pana se nos une. Realmente no lo sé. Les mentiría si les dijera que tengo algún tipo de claridad al respecto. Pero si tuviera que señalar a alguien, casi que por inercia, señalaría al director Livingstone. Y por último, mi candidato sorpresa y otro tipo que para mí tiene todas las papeletas para hacer el topo, Emerson Black. Sí, amigos, el misterioso tipo del teléfono de Black Ops Cold War. Este es otro personaje del que no sabemos nada, ni siquiera sabemos cómo luce. Me enteré que se llama Emerson por la wiki de Call of Duty. O sea, es una locura. Lo que sí sé es que el tipo tiene la función de ser el estratega adjunto de nuestro equipo durante Cold War. Es un director de operaciones. Como vimos, es un superior de Hudson al que el propio Jason le rinde cuentas y se reporta constantemente. Es como el supervisor de nuestras operaciones. Todo el tiempo vemos cómo Hudson lo actualiza sobre lo que pasa. Y lo que más me hace sospechar de Black es que en primera no lo conocemos, ni siquiera lo ubicamos. Y eso ya me hace desconfiar. Lo cual sé que es bastante tonto, no es una razón de peso. Pero no sé cuál podría ser una buena razón para que haya tanto misterio alrededor de la figura de este personaje. Y también desconfío al extremo porque él sabe demasiado. Recordemos que el tipo sabía desde el inicio lo de Bell, lo que el equipo hizo con él. Pero peor, sabía sobre el proyecto Greenlight. Es un tipo que tiene información. Tranquilamente puede saber del lavado de cerebro de Mason y del de Adler. Sé que esto es solamente una duda sin fundamentos. Pero junto a Livingstone, si me preguntas a mí, Emerson Black es, de los personajes que conocemos, el que más papeletas tiene para ser el topo de la CIA. Pero bueno amigos, eso es lo que les traía hoy. Sé que estos videos de especulación les gustan mucho, así que me esforcé por hacer una pequeña lista de quienes pueden ser esos topos que Woods y Adler están buscando durante el transcurso de Black of 6. De verdad, lamento no poder traerles algo más concreto, pero es divertido hacer estas especulaciones. Y si se quiere, predicciones hasta que salga el juego. Solo la campaña de Black of 6 nos revelará lo que tanto queremos saber, eso es verdad. Pero no dejemos que eso nos frene mis amigos, por favor. Díganme abajo en los comentarios quién es para ustedes el máximo candidato para ser el topo de la CIA. ¿Cuál es el personaje del que más desconfían y creen que puede ser la rata que estamos buscando? Déjenmelo todo abajo en los comentarios. Saben que me encanta leerlo, sí que siempre respondo. Quiero mandar un saludo muy especial a los miembros del canal. Saben que su apoyo es fundamental para que yo pueda dedicarme a esto un poquito más en serio. Y si no eres miembro y quieres apoyar, ya se la saben. Cada like, comentario, suscripción y compartida ayudan mucho a que el canal siga creciendo y a que yo traiga más contenido como este. Muchas gracias por verme, espero que les haya gustado el video. Recuerden que yo soy Jota Naranjito y como siempre, nos vemos la próxima. Adiós. 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 Adiós.